Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín en primavera Que se visten cada día Que se visten cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niño Y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido El orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía Que estaré Contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte Yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo Y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza No me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevan Si la vida nos separa Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes Es como tu sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo Síguete mientras te atendes cerca Quiero dormirte en mis brazos Como cuando eras pequeño Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme, llévame en tus brazos fuertes Y aunque mujer me convierta, quiero ser tu niña siempre Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos, ya donde voy ya te llevo Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo La sangre es la misma, también el amor Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos, ya donde voy ya te llevo Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes conmigo Quince primaveras y un millón de fantasías Al fin llegó tu día, mía linda En que el universo es todo para ti Hoy brilla la luna, más que nunca Como una rosa florece tu vida Y el mundo se pinta de color Y como un ángel vuela, vuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus ojitos la primavera Hoy estoy aquí para ti Y como un ángel vuela, vuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus ojitos la primavera Hoy estoy aquí para ti Quinceañera Demasiado linda cuando bailas el vals Hoy la cenicienta no para de soñar Con mariposas en el cielo Y es tristero para mi de brillar Un sueño que se hace real Que pase el tiempo este momento Inolvidable será Inolvidable será Como una rosa florece tu vida Y el mundo se pinta de color Y como un ángel vuela, vuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus ojitos la primavera Hoy estoy aquí para ti Y en sus ojitos la primavera Y en sus ojitos la primavera Hoy estoy aquí para ti Y en sus ojitos la primavera Hoy estoy aquí para ti